Hola que tal, buenas tardes Hoy día vamos a proceder a la vinculación de este smartwatch que es el L8 Muy funcional, bien práctico, deportivo, es firme Y las recomendaciones antes de vincular Es que la conexión siempre la hagan desde la aplicación que se descarga Nunca debe vincularse desde el bluetooth del teléfono Si lo tienes vinculado, revisa en el bluetooth que no esté vinculado Y si está vinculado lo desvinculas Igualmente tienes que ver que no esté conectado a otro reloj también en tu bluetooth Porque si no va a haber un choque de funciones de aplicaciones Y la otra cosa, que para algunos smartwatches verificar que el GPS esté activado o no esté activado Pero si no tienes problema con eso, no te metas ahí El bluetooth siempre debe estar encendido del teléfono No vinculado, pero sí encendido, ahí con la lucecita azul Como se ve en este caso Bien, entonces nos vamos a descargar la aplicación que nos pide el sistema Que es el M-Active2 Hay otras aplicaciones, creo que hay Fundo, para algunos L8 ya no está funcionando Ya está obsoleto o aparece Ilegal Device Entonces vamos a utilizar el M-Active2 Y sobre el fondo hay unas versiones más antiguas que sí pueden servir Ya, por si acaso El reloj es ideal Cuando lo vamos a vincular Es hacerle un reset Desde acá Ya Para que vuelva a cero Se reinicie Entonces esperamos, se reinició Y ahora nos vamos a M-Active2 Para configurar Entonces nos vamos a la parte inferior Dispositivo Enlazar dispositivo Ahora me lo tiene que buscar Y ahí Hay que ver Que ahí aparezca A veces puede demorar más en aparecer A veces hay que hacer búsquedas Repetir las búsquedas Eso puede pasar Y es frecuente Entonces le damos al L8 Espere Y ahí ya está conectado ¿Ven? Está conectado Aquí está la opción de buscar el dispositivo Y ahí estaba sincronizando los datos Eso es un punto importante Cuando tú lo enlazas recién Se sincronizan los datos desde ahí Y ahí te va dando Te va mostrando porcentualmente El proceso De sincronización Y aquí las funciones Tenemos buscar dispositivo Cámara para selfie Ya Levantar la mano para iluminar la pantalla Cuando la giras Específicamente Recordatorio de llamadas Le damos en aceptar Y ahí dice Permitir que active contacto Le damos los permisos correspondientes Notificación de EMS También te va a pedir permisos También se los damos Levantar la mano para la pantalla Ahí no te pidió ningún permiso Notificaciones de la aplicación Ahí también te va a decir Que tienes que habilitar Las notificaciones Eso tiene que ir directamente Al acceso a notificaciones Y ahí buscamos Nuestra aplicación Que es la M-Active2 Y le damos a aceptar Aquí te va a dar Unos permisos De seguridad Entonces Yo acepto Soy consciente de los posibles riesgos Esto la verdad Que todas las aplicaciones La mayoría te los va a pedir Aceptamos Y volvemos a nuestra aplicación Aquí te va a mostrar Las aplicaciones Que queremos vincular Yo soy de Vincular Bueno aquí tienes que vincular Las que tú quieras La verdad Whatsapp Wey si quieres Pero las de notificaciones Generalmente son las redes sociales Las que vamos a vincular Si tú quieres otra Le puedes colocar otra La verdad que están todas Y regresamos Entonces Ahora Notificación de la aplicación Y ya lo tenemos listo Las pruebas De electrocardiograma También Tenemos la posibilidad De un electrocardiograma La verdad Tiene Bastantes funciones De salud Y que las vamos a ir revisando Lo que si Yo siempre advierto Que este no es Un dispositivo médico Por lo tanto La información Que nos va dando Es solamente Referencial Si tienes un problema O si lo quieres utilizar Con un dispositivo médico La verdad Que entiendas eso Nunca se va a comparar A la precisión De un dispositivo Que sea profesional Y que esté diseñado Probiamente tal Específicamente Para la salud ¿Ya? O que es la que te recomienda Un médico también Vamos a más funciones Despertador diario El cortatorio Se da en el tarismo Es Versión de Fineware Aquí tiene funciones Deportes Sincronización de datos Para el deporte Para la distancia Recorrida Los tiempos De caminata Calorías quemadas Tiempo total En horas Y aquí vamos a Salud Acá están Los datos De fluencia cardíaca Monitor de sueño Presión arterial Oxígeno en la sangre Aquí te va a mostrar Unos objetivos Aquí te dan Los objetivos Del contador de pasos Número máximo de pasos Kilómetros ¿Ya? Oxígeno en la sangre También Podemos revisar Desde acá La verdad que Todas las funciones Se van monitoreando Y Vamos a Lo que es Multideporte Lo revisamos recién Dispositivo Y aquí Mis datos personales Aquí puedes ingresar Una imagen tuya Es La altura Peso Mi información Me estoy quedando Sin batería Ya Aquí puedes colocar Tu imagen Como decía Nombre Género Altura Peso Año de nacimiento Establecimiento De objetivos Configuración De la unidad Metros Centímetros Pesos Kilos Libra Depende de los parámetros Que tú Quieras Elegir Acerca de Cerrar sesión Y nos vamos ahora A lo que es el reloj Aquí tenemos Bueno Te indica la hora Y Aquí me llegó un WhatsApp Justo Mensaje de Luisina Star Commerce ¿Ya? Entonces Ahí tú te diste cuenta Que me llegó el mensaje Y Una previsualización En Datos En los iconos Que tiene Este reloj Es Contador de pasos Monitor de sueño Control de música Y Visualizador Del tiempo ¿Ya? No lo tengo Configurado Para la visualización Del tiempo Que se tiene que hacer Desde la aplicación ¿Ya? Si me indica la fecha Nos vamos a eso Seguimos avanzando Hacia abajo Aquí tenemos Electrocardiograma Frecuencia cardíaca Presión arterial Y oxígeno en la sangre Mediciones Que siempre digo Que son Referenciales Multideportes Cronómetro Cuenta regresiva Y ¿Qué tenemos aquí? Cuenta regresiva Y un timer Más abajo Tenemos el buscador De teléfono El Cámara remota Para pagar Acerca de Y la restauración De fábrica ¿Ya? Esos son los datos Son la información Más importante Respecto A este Smartware Eso nada más Muchas gracias No Export potatoes Gracias.